¡Suscríbete! ¡Saltamos! 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 ¡No! ¿Qué pasó? Mirá lo que hace atrás. El gordo. ¿Qué pasó? Marina, dale. No, pero siempre llora. Hace calor llora. ¡Ay, me meto lo mismo! ¡Oh, qué buena! Me has hinchado. ¡No! ¿Estás llorando? ¡Oh! Marina, vas a... ¡Ya está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! No, no, no. No fue algo tan grave, pero bueno. ¿Pero qué le hizo? No, no, no. Estaba ella haciendo rango y vino el de atrás. ¡Oh! Pero... ¡Marina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Manita! El preceptor la conoce. ¡Marina, me vas a hacer llorar a mí! El preceptor la va a tranquilizar. ¡Marina, por favor! Tranquilizate. Muy bien el preceptor. ¡Marina, tranquilizate! ¡Marina! ¡Marina! ¡Tranquilizate! ¡Tranquilizate! ¡La f*** que te padeó! ¡Parte! ¡Eso es lágrima de mierda! ¡Parte! ¡Parate! ¡Carajo! ¡Basta! ¡Me tiene las pelotas llenas! ¡Eso es lo que lo quiero para que tomen esta clase de mierda! ¡Rompen las pelotas! ¡Ponete ahí! ¡No me rompan las bolas! ¡Basta! ¡Carajo! ¡No siguen rompiendo las pelotas! ¡Estás c***o la vida! ¡Estás c***o la vida! ¡Estás c***o que el que dice se siga con el profesor! ¡Basta! ¡Qué bárbaro! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bestia! ¡Jajaja! Vamos a hacer unos movimientos de relajación. ¿Eh? ¿Cómo vamos? No, no. Ahí en el lugar, quietitos, empezamos con el hombro. ¡Arriba! ¡No! ¡Un faso! ¡Arriba! ¡No! Pasamos a otro hombro. ¡No! ¡Un faso en gimnasia! ¡Bajamos! ¡Con atrás! ¡Ahí va! ¡No! ¡Mirad! ¡Siempre hay que lograr! ¡Y terminar relajado! ¡Ahí va bien! ¡Un movimiento de cintura leve! ¡Leve! 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 A ver... ¿Qué haces fumando, nene? ¡Señor! ¡Señor! A mí me está... Me está diciendo a mí. ¡No! ¡No, no! ¿Quién está fumando? ¿Yo te voy fumando vos? Que... bueno, este es el séptimo. Que me fumo... ¿Y qué tiene que ver? No, que yo me fumo de 3 a 3. ¿Qué tiene que ver? No me vas a fumar estando en clase. Discúlpeme. ¿Qué tenés en la cabeza? Discúlpeme... No, no, soltá. Soltále, soltále. No. Soltále al piso. Soltále al piso. Pero no hablemos. Soltále al piso. Por favor, te digo, soltás cigarrillo, ¿ok? Ok. Y te digo algo, jamás me faltaron tanto respeto como acá. Es increíble ya, increíble. No es increíble, porque usted tiene una vida y yo tengo otra vida. No me interesa, ¿cuál es tu vida? No me importa, ¿cuál es tu vida? Bueno, seguro que su vida es hacer deportes todas las días de la mañana, siete de la mañana, correr, correr, correr. Bueno, la mía no. La mía es holgorio, se ve la mañana, agerita por acá, recién lleva el sobre. A ver, te pido, por favor, andate. No, no. ¡Andate, nene! ¡Andate, andate! ¡Chau, güey! ¡Chau, güey! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Pero profesor no me puede! ¡Chau, chau, chau! ¡Andate, andate! ¡Chau, no te quiero ver más! ¡Chau! Y en el final, miren, así lo van a recibir los chicos en el baño. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Bueno, dejame que te diga algo. Sí, está bien. Bueno, es que no te puedo decir. ¡Dejame que te diga! ¡No, no! Es que si vos te vas, no te puedo decir que esto fue una joda para Video Match. Pobreo, relajate, esto fue una joda para Video Match. Ellos no son alumnos, son actores, yo no soy receptor, soy actor. Acá tenés la cámara para todos. Un tranquilizador en plan. ¿Qué fue tu mujer? Tranquilo, relajate. Bueno, ahí tenés la cámara, decíle lo que quieras a Marcelo. Marcelo, vos y tus alumnos vas a cuidar de la puta madre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá, mira, Boquilla!